Hola, ¿cómo están suscriptores y visitantes de mi canal? Mucho gusto, yo soy Julián Cuartas y hoy les quiero dar la bienvenida a este nuevo video. María Fernanda Aristizábal es una comunicadora social y modelo de 24 años. Nació en Armenia el 19 de junio de 1997. Armenia está ubicado en el departamento del Quindío, en la zona céntrica de Colombia. Su estatura es un metro con 75 centímetros y sus medidas son 92-60-95. Es de ojos verdes, cabello rubio y desde hace varios años se ha venido destacando en la escena de los reinados de belleza aquí en Colombia. En el año 2019 representó al departamento del Quindío en el antiguo concurso nacional de belleza y fue elegida como la última señorita Colombia del certamen antes de que la potestad para enviar candidatas a Miss Universo quedara en manos de Miss Universe Colombia. María Fernanda Aristizábal inició su carrera como reina de belleza a mediados del 2019 tras ser elegida señorita Quindío, título que le brindó la oportunidad de participar en el concurso nacional de belleza en representación de su departamento. La competencia dio inicio en noviembre del mismo año en la ciudad de Cartagena de Indias y durante las actividades preliminares María Fernanda se consagró como la gran favorita después de ganar varios premios especiales incluyendo la reina de la policía y el cuerpo más sano. El 11 de noviembre fue llevado a cabo la noche de elección y coronación donde la joven Quindiana ingresó entre las 10 primeras semifinalistas y luego en el top 5. Finalmente recibió la corona de señorita Colombia 2020 convirtiéndose en la primera mujer del Quindío en ganar el título. Entre sus compromisos como reina de los colombianos se encontraba establecida su participación en el certamen Miss Universo, no obstante luego de que la naciente organización Miss Universe Colombia obtuviera la franquicia nacional y no se lograra llegar a un acuerdo con el tradicional concurso de Cartagena. Los propietarios de los derechos de selección y envío de las candidatas tomaron la decisión de optar por una nueva representante que fue elegida en noviembre de 2020. Una vez culminado su periodo como señorita Colombia, María Fernanda empezó conversaciones con la organización para ser designada con el título de Miss Universe Colombia 2022, lo que permitió llegar a un acuerdo. El anuncio oficial tuvo lugar el 6 de abril de 2022 mediante una rueda de prensa donde fue confirmada como la representante de Colombia en la edición 71 del certamen más importante del planeta, Miss Universo. A nuestra Miss Universe Colombia 2022 les pido un fuerte aplauso para María Fernanda Alice Jonathan Coppola de la Cine que estaba en el pleadinga. ¡Claro! ¡BRADO! ¡Muy merecido! ¡TOTAL! ¡AY! ¡BRADO! ¡MAJAS PASSO! ¡BRADO! ¡MEliiverорт! ¡TOTAL! ¡AY! ¡YA! ¡YAM Y es que el gusto por los reinados lo ha llevado desde pequeña, siendo su familia quien la impulsó y desde niña la veían como una reina de belleza. Asegura que irá con la intención más grande a Miss Universo a ser la ganadora de la corona y que se encuentra enfocada en la competencia para brindarle al país una nueva alegría. Incluso recordó a las colombianas que han pasado por este concurso internacional y que han dejado el nombre de Colombia muy en alto como han sido Carolina Gómez y Paulina Vega Miss Universo 2014. Yo tuve la oportunidad de conocer en persona a María Fernanda en un evento de modas que se realizó en mi ciudad natal Bucaramanga y pude ver y sentir una mujer muy allegada a la gente, carismática y siempre con una mirada y sonrisa encantadora. Creo en lo personal que una reina aparte de tener mucha belleza debe tener como cualidad indispensable poder conectar con su público y transmitir una muy buena energía. Es algo que a muchas Misses, por más lindas y hermosas que sean, les hace falta. Yo que la tuve enfrente pude sentir ese carisma tan bonito que le llena el corazón a cualquier persona y pienso que esa, entre otras cosas, hará que María Fernanda represente a Colombia de una manera especial este año y con toda seguridad será más admirada y querida no solamente por los colombianos, sino por todos los que quieran brindarle su apoyo en el exterior. Cosas que siento que debería mejorar. Ella es consciente que el inglés como idioma universal es fundamental para una buena comunicación en un certamen como estos y que al hablarlo fluidamente le suma puntos a favor para poder llegar más lejos. Por eso es un reto para ella dominarlo al 100% en lo que resta del año. Es el que te falta para poder tener un mejor resultado en los universos. Es que hay inventos faltan. Yo creo que en un principio siempre hay que pensar que le falta todo para llegar allá con todo muy bien planeado y pensado. Nosotros no queremos dar un paso en falso, queremos hacer las cosas bien hechas y yo creo que empezar a... Yo siempre, ustedes como me ven, siempre entreno oficiosa, todo el tema, nunca he dejado de hacerlo, pero quiero enfocarme mucho en la pasarela, que quiero mejorarla, por supuesto, en inglés, que no lo he dejado de estudiar, que me encanta ese idioma y lo único que me falta es un poco de fluidez, pero que sé que lo voy a poder manejar para que su universo, para que no sea un impedimento para ganar un mejor. Su pasarela. Yo tuve la oportunidad, como les decía anteriormente, de verla en persona y admirar cada detalle de ella y siento que ha mejorado en dos años, pero quiero verla con más fuerza y proyección, sin que pierda su estilo personal, por supuesto. Su oratoria. Siento que ha mejorado en comparación de cuando fue elegida señorita Colombia, ahora se ve más segura de sí misma. Diría que la experiencia de los últimos años le ha ayudado a cómo manejar los medios, las cámaras, un micrófono, un público y eso juega mucho a favor en ella, ya que es un deleite ver a una misa expresarse con espontaneidad y elocuencia. Bueno, hasta aquí este análisis de María Fernanda Aristizábal, Miss Universe Colombia 2022. Me gustaría que me dejaras saber abajo en la caja de comentarios todo lo que piensas respecto a ella. A mí me gusta leer todas tus opiniones. Desde Colombia me despido, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta acá. Tengo la meta de llegar lo más pronto posible a los mil suscriptores y sé que con la ayuda de todos ustedes lo vamos a lograr. Mi nombre es Julián Cuartas y así me puedes encontrar en mi red social de Instagram y en Facebook como Julián Cuartas Oficial. Hasta pronto.